No me dio tristeza encontrarte casada, pero si coraje que me hayas fallado Siempre me juraste que aún me adorabas y al llegar me pasas con otro a tu lado Si antes de volver me lo dices por carta, te podría jurar que no había regresado Fui por conseguir para ti la fortuna y aunque no fue mucho logré la riqueza No para llevarte de viaje a la luna, pero no quería que sufrieras pobrezas Hoy con tu traición se acabó mi ternura y tu amor valió para puras tristezas Pero no por eso me siento amargado, este mundo tiene un millón de caminos Pior hubiera sido que estando a mi lado me jugaras chueco con otro cariño Hoy estás casada y cantando victoria porque al fin hallaste al pichón que querías Ese pobre diablo no sabe tu historia, no aprendió las trampas de la soltería Todas tus caricias le saben a gloria, pero no encontró donde estaban las mías Pero no por eso me siento amargado, este mundo tiene un millón de caminos Peor hubiera sido que estando a mi lado me jugaras chueco con otro cariño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!